Cupita, ¿qué hace este hombre? ¿Eh? ¿Qué hace este hombre? Venga, que va. Bueno, que te he hecho con el hombre hace rato. Venga, va. Bueno, ¿cuánta? Que canta. Y cruzar, cruzar al otro lado, cruzar de vuestro lado, y cruzar, cruzar al otro lado, cruzar de vuestro lado, dejar atrás el mar, el mar, el mar. Hrada. ¿Del who tos horas? Lupita, que vamos a grabar un vídeo para el cine. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es un lugar donde ya nadaré Tras lejas escapar ¿Dónde soñar? Te gusta Te gusta Te está dando las gracias Por la cancioncica Ay, qué bonita ¿Ves? Si se me caen a los dedos